Carrizo maneja los hilos de Central, toca para Acuña, Acuña que toca otra vez para Carrizo, Carrizo la olvida, la tiene, quiere pegarle, busca el latigazo, se dio para el aso, va a correr junto a León, está esperando el Chino Luna, se viene Central por el primero, viene el Central... ¡Gol! ¡Gol! ¡Ferrari! ¡Gol! 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 ¡Gol!